Un, dos, tres... Ya lo decía Miña Pastori. Cádiz es la mejor provincia de España. Y si decís esto es un delito, llévenme preso. ¿Qué significa haber nacido en Cádiz? ¿Qué estereotipos existen alrededor de los gaditanos? ¿Es el acento andaluz un motivo de discriminación? Para responder a todas estas preguntas, hoy me acompaña Sandra Morales, la t-toker más famosa de Jerez de la Frontera. ¡Me tonta a Jerez! Le faltará tanta calle como a mí. Acabo de llegar al estudio de Podimo. Así que vamos a descubrirlo. ¡Toma ya! Me falta calle. Un podcast del pringado de Sergio Macías. En Póndimo. 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 No, Póndimo. En Póndimo. Por cierto, lo que hice aquí. Coche a mi hermana. Muy buenas a todos y bienvenidos a este noveno episodio de la segunda temporada de Me Falta Calle. Yo soy Sergio Macías y hoy, chicos, glow up del plató. De repente tenemos un neón, tenemos luces nuevas. Se ve que lo estoy haciendo todo muy bien porque la gente de repente me ha puesto cosas nuevas. Así que gracias, señores de Póndimo. Ya lo habríais escuchado. Ya sabéis quién viene hoy. Hoy ha venido a hacer el ridículo... ¡Sandra Morales! ¡Uy! Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tía? Muy bien. Muy contenta. Hombre, ha venido de Jerez exclusivamente a Madrid para grabar Me Falta Calle. Es el tío. Yo agradecido y emocionado. Yo agradecía. Y emocionada. Te voy a presentar para la gente que no te conozca, ¿vale? Tengo como muchas cosas apuntadas de ti porque tú tienes mucho título. ¿Que sí? Sí, sí, sí. O sea, título Válido Me Falta Calle, muchas cosas. Lo primero, tú eres historiadora del arte. Estás haciendo un máster para ser profe de geografía y historia, ¿puede ser? Ahí está. ¿También profe de historia del arte o no? Sí, entra dentro de historia. Entra dentro. Vamos con todo. Las tres cosas. ¿Eres tiktoker? Sí, un intento. ¿En tiempo parcial o tiempo completo? Parcial, parcial. Hay que estudiar todavía. Efectivamente. Y tú te hiciste súper como viral por hacer vídeos de tu ciudad que es Jerez de la Frontera. Ahí está. Lo que quiere decir también que Jerez andaluza, que eso aquí siempre suma puntos, ¿sabes? Como una oposición. Me encanta el plato. ¿Qué más cosas tienes? En los vídeos tú como que explicas cosas chulis, como dices tú, de la ciudad. Y tu objetivo es que a la gente le encantes Jerez. Perfecto. Es que me estás explicando verdaderamente. Y luego, sé otra cosa de ti que también nos une, porque yo soy Agecira, estamos ahí como unidos por la provincia, que eres Géminis también. Sí. ¿Has visto? Bueno, ya me lo has dicho antes que estaba ahí. Yo también soy Géminis. ¿De qué día? Del 2 de junio. Joder, no llevamos nada. Encima somos Géminis de junio. Somos Géminis de junio que son los mejores Géminis, que os digo yo. Un castigo o una bendición. Una bendición. A mí me encantan. Tía, hay mucha gente que dice, mujeres Géminis, muy bien. Las mejores, hombres Géminis. Vaya puta mierda, manipuladores, no sé qué. Se ha tomado por culo, tío. No lo veo yo. Es que no conozco yo hombres Géminis. Es el primer hombre Géminis que conozco. Pues nada. Entonces... ¿Toda tu opinión? Primera experiencia. Será más a mí. Bueno, la primera pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás bien? ¿Estamos bien? Estoy un poco malilla, pero de repente me venía arriba. Yo siento... Pido perdón porque voy a toser muchísimo durante el episodio. Intentaré quitarme el micrófono, pero nunca me sale. Así que pues os comeréis mi tos, básicamente. Lo firo. He traído, hablando de que estamos malillos. Mira, para ti. Cierta bebida cientos refrescos, que digamos que es el mejor, porque yo trabajo ahí. Así que, a tope con ellos, como te he dicho, confío en el karma. Lo que da recibirás. Seguro. Y yo me he traído de la misma compañía, pues es que no sé cómo decir. Chicos. De deporte, cuando te pones malito con la barriga, a mí me daban eso. No quiero decirlo por si lo están viendo mis jefes, porque creo que no es para eso. Esta cosa. Bueno, podemos abrir esto, porque si estamos los dos malillos, yo creo que nos va a hacer falta un poco de hidratarnos, porque encima creo que los dos tenemos bastante palique. Entonces tú sabes que como nos pongamos a hablar, vamos a ver quién está peor. Buen gas que tiene este producto, no como la competencia que no tiene tanto. Lo siento, p***. Ya ha dicho el otro. Bueno, esto se mete un pitido, no pasa nada. A ver, la primera pregunta... De hecho me da la vida, ¿eh? Yo creo que la primera pregunta tú la sabes, porque... ¿Dónde estás? Hombre, esto ya me falta calle, creo. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿A ti te falta calle? Me falta muchísimo a calle. ¿Tú crees que sí? A mí me falta mucha calle. ¿Por qué crees que te falta calle? Yo soy muy inocente. Sí. La verdad, no pillo las cosas a la primera. Mira, la gente, cuando a lo mejor la gente me reconoce en la calle, me dice, uy, ¿no tiene en plan... como que no está viva? Y yo, no. No, pues no lo estoy, señora. Lo siento si te he dado otra impresión, pero es que se me cae. Porque tú, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 22. 22. Sí, 2001. Me la iba a dar yo de señor mayor, pero yo tengo 26, así que tampoco te voy a decir nada. A mí también me pasa con 26. Yo también soy... Muchas veces me dicen algo y digo, claro, y me dicen, que era broma. Y yo, ah, qué graciosa la broma, me ha encantado. No lo pillo, no lo pillo. Y yo creo que eso ya estamos condenados, en plan, vamos a morir diciendo así y no pasa nada. En plan, lo abrazamos. Lo abrazamos nuestra pringadez. Dí que sí. Y que si quiere que se rían de nosotros, me da igual. Me encanta la cara de... Bueno, que hay una cosa con la que... Bueno, más que una cosa, hay una ciudad con la que no te falta nada de calle, porque yo diría que te conoces y no todas, prácticamente todas, que eres de la frontera. Ahí está. ¿Cómo se te ocurrió a ti hacer estos vídeos explicando todas las cosas de Jerez? Pues mira, porque yo hacía vídeos sobre arte, curiosidades de arte. Bueno, empecé haciendo vídeos sobre mujeres artistas, tal. Después lo encaminé a curiosidades de arte, tal. Y me contaron una leyenda de un museo de Granada, que era un balcón chulísimo. Y digo, vale, esto lo guay sería grabarlo en la calle. Lo que pasa es que me da un poco de corte, la verdad. O sea, se vino Jorge, que es mi novio allí, a visitarme, porque encima era mi cumple. O sea, todo súper de Gemini Season. Sí, sí, Gemini Season, total. Queda poco ya, ya va haciendo falta también, te digo, ¿eh? Ya, y solecito, por favor. Sí, sí, sí. Y venga, nos animamos, tal, no sé qué. Mis vídeos no tenían mucha visita, lo hacía porque quería y ya está. Y ese cogió un poquito más, tampoco es que se desmadrara. Total, claro, junio, me tengo que volver a mi casa, me voy para Jerez. Y digo, coño, ya le cogió el bustillo. Ya vamos a hacer lo de Jerez, que aquí tenemos para dar y para regalar. ¿Qué pasa? La gente se cree que yo soy una enciclopedia. Porque tú tienes que documentar, ¿no? Claro. Que tú te lo sepas todo. No, 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 no. Yo siempre le digo a la gente, aprendo un montón contigo, no sé qué. Digo, yo aprendo a la misma vez que vosotros. Yo no es que, obviamente, hay cosas que me sabía. Hombre, sí, hija, ha nacido ahí en lo mítico que alguien de tu familia te dice, pues tú sabes que las tatuas de no sé qué, de tal. El Michelin, los ratoncitos de González Vía, cosas así. Pero tengo que ir indagando, ¿sabes? Y cuando la gente me dice, tú sabes un montón. Y yo, por favor, no te hagas esa imagen de mí, yo no sé nada. Me parta callo, me partamos en esa calle. Total, total. También tengo que decir que en realidad hemos dicho una mentira. Porque tú no has sido, tu primera presencia mediática, por así decirlo, no ha sido en TikTok. Ha sido con mi padre. Sí. Porque tú fuiste al programa de Juan y Medio. Yo quiero saberlo todo. O sea, ¿cómo fue? ¿Qué te dijo? ¿Cómo es? ¿A qué huele? ¿Es tu momento? Es que tenía cuatro años. Era muy chica. Era muy chica, claro. Era el momento de ir a ese programa. Claro. Nunca le perdonaré yo a mi madre que no me llevase a Juan y Medio. Es que eso era un sueño. Yo creo que yo podría haber aportado valor al programa. Además, yo era un niño chiquito con gafas, un poco como el de Stuart Little. Era un poco los emelier. Yo siento que hubiese, tampoco cantaba yo ni hacía nada, pero yo qué sé, charlao un rato. A ti, yo creo que a ti te hubiesen puesto en la escalera. Mi sueño. Yo te veo perfectamente en la escalera, haciéndole las preguntitas, los famosos. La escalera, para la gente que no sabe Andalucía, la escalera de Menuda Noche, programa de Juan y Medio, es un poco como el Congreso de los Diputados de España. Allí se debaten los temas más importantes del momento y quien está allí, vamos. Estaba fijo, era un contrato fijo. No, no, sí, sí, sí. Los niños se habían tragado viejos por los pies. ¿Este estaba en la escalera? Yo no sé si estaba en la escalera. El niño coneta que estamos señalando que estaba en el póster. No sé si estaba en la escalera o, bueno, cantaba, tampoco cantaba. Hacía fufú. Y luego estaba Domingo, que Domingo creo que no iba a la escalera, pero Domingo iba a ver. Traía a los dinosaurios. Sí, porque yo hacía mención a Domingo cuando fui. Hace poco estuvo María Figueroa y le hablé yo de Domingo. Y claro, yo sigo esperando el acceso al grupo de WhatsApp de los niños de Menuda Noche. Me voy a colar ahí, ya os lo digo. Tienes que traer a Domingo aquí también. A todo el mundo que se siente. Pero bueno, que en Juan y Medio tú qué hacías, ¿cantabas, hablabas, qué hacías? ¿Yo qué coño? Yo lo mismo que estoy haciendo aquí, yo charla. Ah, charla y ya está. Ya está. Esa era mi don. Ah, amiga. Y sigue siendo mi don. Hombre, claro. Una nació con el don de la palabra, ¿qué se dice? Sí, sí. Yo es que fui nieta, primera nieta, primera sobrina. Entonces, claro. La brota. Exactamente. Y mi tía, que yo tengo mucha personalidad de mi tía, pues me dijo, a la niña hay que llevarla a Menuda Noche. Y ella fue la que le dio la parafernalia. Mi madre también se apuntó a un bombardeo y las dos me llevaron allí. ¿Con todo? Totalmente. Qué guay. A recitar poemas, a charla, a contarle shit. Ay, a recitar poemas, qué gracioso. Que yo me lo aprendí hasta en el colegio y fui allí. También le dije que yo tengo más animales que domingo, ¿eh? Te pusiste chulita con Juan y medio. Yo tengo más animales que domingo, tío. ¿Y qué te dijo él? Ay, no me acuerdo. Es que lo tengo en una cinta... ¿De VHS? Hostia. Y no lo he pasado todavía. Necesitamos ese material. Eso tiene que ver la luz. Es que eso, ¿qué hago? Lo llevo a un videoclub. ¿A algún sitio, no? Sí, ¿no? Sigue habiendo videoclub. Esto es como lo que estábamos hablando antes de en el autobús. ¿Pagás con tarjeta o sin? Sí, sí. Lo en el videoclub. A mí ya me suena que queda poco, ¿eh? Que ya no existen. Sí. Uno he visto. Online. VHS, tu MP3. Un tutorial. Por favor, necesitamos eso. Mantenerlo que yo... Bueno, yo hijo no voy a tener. Pero en el caso, mis sobrinos, yo le tengo que enseñar esto, tío. Hombre, claro. No, y España entera. Necesita verlo. Es bonito, tío. Eso es muy bueno. Que luego tú también... Además que lo dejo a ni medio, sí que ahora te dedicas más por eso. Como a dar a conocer tu ciudad. Pero me gusta mucho de ti, que eres como súper auténtica en el sentido de... Es fácil sumarse a tendencias tipo... Que me parece muy bien, que yo lo hago también. En TikTok es lo que más visibilidad te da y lo que más exposición te da. Pero tú siempre has defendido como... Yo quiero hacer este contenido porque a mí me encanta Jerez. Ahí está. Y quiero enseñarle a la gente lo chulo que está Jerez. Sí. ¿Tú sientes que eso como que igual te ha podido restar puntos con posibles colaboraciones con marcas de que digan es demasiado nicho de mercado? O sea, solo se dedica a Jerez, no le quiero mandar lo que sea. Hombre, no lo sé. En Jerez y fuera de Jerez me están saliendo oportunidades ya solo por lo que tú has dicho, cómo me expreso, cómo... en plan, por el aje. Sí, sí. Entonces, si me resta, realmente me da un poco igual. Porque al fin y al cabo tú tienes que estar cómodo con lo que haces. Entonces, yo me siento muy cómoda hablando de eso. Es que totalmente. Y me daría igual, nos hemos ido de viaje y he hecho vídeos sobre otro sitio y tal, pero verdaderamente con lo que me siento cómoda son con lo de allí. Entonces, me da un poco igual. Pero sí que es verdad que obviamente... Como casa... No estoy en Madrid. En ningún sitio. Exactamente. Sí, es verdad que luego lo que tú has dicho de no estoy en Madrid entiendo porque como que parece que todo el... y yo estoy de acuerdo, como que todos los eventos, todas las cosas... Yo que no soy nadie ni nadie... Bueno, esta camiseta me la han mandado el chico. Una marca que se llama Pájaro Flama, de Paco de Lucía. Le amaré. Ojito. Pero vamos, que es lo único que yo tenía así como de colaboración. Es verdad que podemos estar en Madrid también. Pero sí que siento como que está todo muy centralizado. Pero creo que... O sea, por ejemplo, a mí me ha pasado por el hecho de ambientar mucho el podcast en Andalucía o querer traer gente como tú, que al final es de la tierra, que a mí me hace ilusión conocerlo porque digo, coño, son gente que están llevando Andalucía por el mundo y me apetece que tengan como compartir mi ventana con ellos. Sí que hay mucha gente, no empodimos, empodimos nunca, pudimos la mejorar, siempre lo digo. Pero sí que me ha pasado que ha habido gente como que me ha dicho, no sientes que igual te estás encasillando demasiado, que igual gente de Latinoamérica no va a conectar contigo o el tema del acento, igual está bien si lo controlas un poco porque igual... Esto le pasó a Johan, el streamer, que le dijeron como... Alguien le dijo como, con el acento no sé qué tal... Pero es que con Andalucía es muy fácil meterse, pero a la misma vez que se meten con nosotros... Pues ya vale un poquito, también te diré yo, ¿eh? Ya vale, porque después nos copian. Sí. Entonces hay ahí un tiralla floja que tú dices, te metes con mi acento, pero viene a las ferias y viene a las playas. Entonces, ¿te gustamos o no te gustamos? O no te gustamos. ¿Y te gustamos para lo que te conviene? Tú hiciste un vídeo por el día de Andalucía que le decía a María Luisa que veranear en Isla Cristina no te hace andaluza. Hombre, es que luego a todos nos gusta también ir mucho al cortijito del Palmas y pasarnos los gobiernos y ponernos morenitos, pero luego hay este que cecea. Pues señora, con todo el cariño del mundo, vas a ser tú un poco a la mierda. La verdad. Mejor de irse imposible, vamos. Es que da coraje, tío. Porque dentro de lo... En plan, es lo fácil, es meterse con el acento. O sea, ¿a ti te ha pasado que en los vídeos se ha metido con el acento? Obviamente, pero es que es muy fácil, es que me da exactamente igual. Sí, ¿no? Porque no lo voy a quitar. Hombre. Porque me diga, no sé, ¿te entiende? Me la pela. Y muchísimo. Muchísimo. Entonces, en plan, estás yendo a lo fácil. Es como si me dices, ¡ay, eres bajita! Ya lo sé. Ya lo sé, cariño. No hace falta que tú me lo digas. Totalmente. Me da igual. A mí no me ha pasado lo del acento también porque yo siento, muy a mi pesar, que se me está yendo poco a poco. No pasa nada. Hoy lo vamos a recuperar. Yo lo recupero. Yo me estoy exportando. Necesito un warbo de andaluz. Yo, de verdad, quiero volver a lo que yo hablaba antes. Pero no me ha pasado. Con este banco y este escenario. Yo siento que estoy en la vida que proyecta, ¿no? Yo ya más no sé cómo hacerlo, la verdad. Pero que no me ha pasado. Pero sí que he visto a otros creadores que igual lo tienen más marcado y tal y que se meten un montón con ellos. Y me da un montón de coraje porque digo que yo, o sea, al final, para mi gusto, ¿eh? Yo afurco en todas las comunidades autónomas. Vivan todas. Pero la manera de ver la vida, la guasa que nosotros tenemos y nuestra forma de ser es una cosa única. Hay que llevarla por bandera. Y no me gusta que... Porque también siento que hay mucha gente que siente como que el tópico andaluz ya ha muerto. Que eso era de antes. ¿Sabes? Que era como de la generación de nuestros padres. No. Y para nada. Y sigue habiendo un montón de series donde el rol de la persona andaluza es como mucho menos intelectual. Sigue habiendo un montón de creadores de contenido que también se le asocia como a... Bueno, nosotros dos también es que hacemos humor. ¿Qué te voy a decir? Pues tenemos gracia en mi vida que le vamos a hacer. Pero es que la tenemos. Pero que también, joder. Igual que la puede tener un valenciano, que da igual. Totalmente. Pero que tú eres historiadora del arte. Quiero decir que eres muy graciosa, pero eres una tía que sabe un montón y que se documenta un montón. Que también hay que poner en valor eso. No solo el... Hay cuentas muy chistes. Ahí está. Y que la historia es aburrida. Entonces, como... Si no la cuentas así, nadie te va a escuchar. Pero otra cosa te digo. Igual que está el tópico andaluz de el cateto. No sé qué, no sé cuánto es gracioso. Cuando se piensa en España, la gente piensa en Andalucía. O en una gran ciudad, a lo mejor, vale, Madrid. Pero la gente piensa en España y España es flamenco, vendimia, no sé qué, no sé cuánto. Y la gente piensa en Andalucía, en plan, en romanticismo. Que eso tiene su porqué. Pero... Qué guay, me encanta. Había aprendido un montón del episodio. Eso tiene su porqué, obviamente. Porque te están fijando en una época donde eso era el auge. Sí. Y es lo que se ha quedado en España, como imagen de España, pero... Sí, como el estereotipo español muchas veces coincide con el estereotipo andaluz. Pero quitando lo malo. Ya. ¿Sabes? Entonces, ¿en qué quedamos, tío? Hay que decidirse. Y que en Andalucía no se cejamos nada más. En Andalucía tenemos mucho acento. Ah, y es que eso, mira, me encanta porque yo no estoy siguiendo una mierda al guión. Me he metido en un tío berenjena que me iba a llevar media hora, pero me encanta el tema de conversación y me viene de puta madre. Vale. Me da un poco de... Que yo lo entiendo, pero... Por ejemplo, cuando yo vine a Madrid, la gente me decía, ay, eres andaluz, ¿no? Pero como que no sabían de dónde. ¿De dónde? Y es que hay muchísimas diferencias. Bueno, tú que naciste en Jerez, pero vive en Granada, ¿cómo de diferente es el acento de Cádiz al de Granada? O al de Córdoba o al de Almería. Y vete a un pueblo. No, no, otro mundo. O sea, a media hora de tu pueblo, tu ciudad. Que es que ya cambia. Cambia muchísimo. Yo en Granada tenía una compañera en el piso de Medina, que Medina está a media hora de Jerez. Sí, está cerca de Jerez también. Y eso para mí era... Yo la escuchaba hablar a ella y yo decía, mi casa. La amo. A mí me encantan todos los acentos andaluces, pero cuando escuchas el tuyo es como... Es el mío. Porque, mira... Qué buen acento. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Voy a intentar retomar por hacerte esta pregunta, que es que me hace ilusión, porque quiero saberlo, porque yo hago lo mismo que tú y ahora no me temo en eso. Tía, tus vídeos están súper chulos. Hay un montón de cambios de plano. Hay un montón, pues de repente interactúas tú a tu novio, interactúas tú a tu madre. ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿cómo lo haces tú? Porque yo hago las intros estas del principio del programa, que son como... Chulísimas también. Muchas gracias. Chulísimas. Pero yo no sé cuánto se cree la gente que tardo yo, ni si de verdad alguien cree que es justo antes de venir a Podimo. Tendré que confesar algún día que igual no es del todo cierto. Pero yo tardo muchísimo en grabar esa parte. O sea, es poner el trípode o liar a alguien para que te grabe, guionizarlo. Y tú grabas encima en pasos de peatones, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Eso, yo me quedo loca. La seguridad vial últimamente no está siendo muy fuerte, la verdad. Encima, claro. A mí se me ha olvidado que en Madrid hay tráfico, ¿sabes? Y cuando cruzo a los pasos de peatones digo, hostia, este chiquillo es la que tiene que liar. La lío, la lío muchísimo. Pero ¿tú cómo te planificas? O sea, ¿tienes como un dibujito del plano que quieres hacer y eso? Algunos me lo... Bueno, a ver, es que yo soy muy por diocera. Sí, ¿no? La verdad. Entonces yo, mi guión de lo que quiero decir lo apunto en un grupo de WhatsApp que tengo conmigo misma. Ah, yo tengo un grupo que se llama Grupo para mí solo y me manda las cosas importantes. De mí para mí. Ajá. Cada uno... Es más chulo, es más chulo. Igual te lo copio, ¿eh? Yo te doy licencia. Sí, sí, sí. Cada uno le pone su título y la foto en una foto de mi perrito. Ah, mira. Entonces yo ahí pongo mi guión de las cosas que quiero ir diciendo y le voy diciendo que dan dos mensajes. Ajá. Entonces abro paréntesis con intervenciones de Jorge y de mi madre. Sí. Y sobre todo marco cuando quiero hacer 0,5. Ah. El plano así desde arriba. Es que es importante. Pero te tengo que decir... Ese que es muy icónico. No sé cómo lo haces tú ese porque yo confieso ante ti que lo he intentado y siempre que me veo parezco un Guzilú en plan digo... Pero esa es la idea. Esa es la idea. No me... Claro. La primera vez que me lo hizo mi madre me dijo, pero sale esto fea. Y yo... Es que esa es la idea. Ah, vale, vale. Buscamos eso. Bueno, voy a intentar para el de este episodio que sale antes meter un plano acelerativo. Hacerlo, por favor. A ver. Tú sabes que yo he soñado con tu introducción. ¿Que sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son muy chulas. ¿Sí? ¿Te gustan? Me encantan. Qué bien, qué bien. Muchas gracias. Y yo soñé con tu introducción en plan... Estoy esperando el momento que me toque a mí. Pero la introducción que te haga a ti, ¿cómo va a ser? Es que eso lo tengo difuso. Claro. Pero yo soñé que tú la estabas haciendo y yo veía una y decía... Ay, qué memeo, qué memeo. Necesito la mía ya. Nada, chicos. Me falta calle. No es solo mi sueño. No, es mío también. Qué memeo. Pero bueno, ¿tarda mucho en hacer eso entonces? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? En plan mínimo una hora. O sea, estamos grabando un vídeo de un minuto y un minuto. Ya, ya. Joder, pues me parece poco, ¿eh? Te diré, yo tardo... También es eso, que me tengo que mover mucho, no quiero como que todo el rato sea la misma calle. Aro, nosotros normalmente... Al principio sí nos movíamos más, pero después digo que yo, no renta. Ya. Estamos aquí enseñando la catedral, pues vamos a voltear la catedral, vamos a montarla. Claro, porque lo tuyo es como enseñando algo. Ahí está. Quiero que se vea eso desde distintos puntos. Claro. En fin. Con lo que tengo problemas con el flequillo, porque yo soy muy pesada con que se me vea bien el flequillo. La gente con flequillo me entenderá. Yo, como persona de flequillo para arriba... También, ¿a que sí? Sí, sí, sí. De grabar un montón de planos, de decir... Que me ha salido mal el pelo. Oye, qué gracioso he quedado, pero qué feo estoy. Lo repetiré. Literal. Sí, sí, sí. Es que se me ve la entrada, no puede ser. Sí, sí, sí. Total, total. Volvemos a repetir. A ver, ¿por dónde voy a salir yo ahora? Venga, retoma, retoma. Voy a leer directamente, chicos, porque es que estoy entre que estoy malo y que me he puesto con el acentando lúdico. Me he puesto nervioso. Así que nosotros tenemos otra cosa en común, que ya lo hemos dicho, aparte de que nos falta calle, y es que somos de la provincia de Cádiz. Ahí está. Pero creo que tendremos algo más en común. ¿Por qué? Cuando a ti te preguntan de dónde eres... Ah, yo soy de Jerez. Tú dices de Jerez, ¿a que sí? Yo no digo de Cádiz. Es que yo esto creo que es una cosa que la gente de fuera de Andalucía, o igual de fuera de Cádiz directamente, no lo entienden mucho. Lo entiendo. Porque a mí, por ejemplo, cuando me mudé a Madrid, o ahora que trabajo con mucha gente que son de otros países, digo ya bastante que le voy a decir yo, I'm from Andalucía, que a ver si me entienden, muchacho. A ver dónde estás. Claro, para abajo, Marruecos, por ahí, claro. Pero sí que yo digo, o sea, a gente como de España sí digo, yo soy de Algeciras. Y eso, ¿dónde estás? Me ha pasado también de decir de Algeciras y que me digan, ah, de Argentina, ¿no tienes acento? Y yo, no, 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 de Argentina no. De Algeciras. Pero es que lo que la gente no sabe es que Cádiz, yo a tope con Cádiz, una ciudad preciosa, estupenda. A mí también me encanta. O sea, podríamos hacer una serie de vídeos de, me encanta Cádiz, que estaría lindísimo. Es que ya hay un muchacho, ¿eh? ¿Ah, sí? Ahora hablamos de él, si quieres. Ah, pues habrá que pasar el perfil que yo lo vea. Ah, mira. Súper bueno también. No le puedo quitar puestos, por favor. Haríamos una collab. Una collab, sí, sí. Tengo que hacer yo, me encanta Algeciras. Hombre, y ya un trío. Pero lo que me pasa es que, claro, ellos no saben que la ciudad más habitada de la provincia de Cádiz no es Cádiz, es héroe de la frontera. Pero, ¿cuál es la segunda? ¿A Algeciras? ¿Soy yo, claro que sí? ¡Ah, no lo sabía, estoy aprendiendo yo también! Mira, pero es que me he traído los datos, para decirlo de verdad. ¿En Gave? Mira, Jerez tiene, bueno, datos de 2018. Sí, yo también lo mire un montón de veces. Tú, como portavoz de Jerez, es un poco como los padrinos del Grand Prix. 12.879 habitantes, ni más ni menos, bueno, ceremos más. Nosotros, 121.414 habitantes y Cádiz, 116.000. Sorry, hemos ganado. Es lo que hay, es lo que hay, no hay otra. O sea, pero sí que es verdad que, como que yo sí siento que hay más rivalidad entre Jerez y Cádiz. O sea, explica, tú sabes la rivalidad de qué viene, por qué va a pasar esto. Hombre, a mí me han dicho siempre que es del fútbol o de la política. ¿De la política? De fútbol me lo creo, pero ¿de la política por qué? Ni idea. Pero es que no me meto ni una cosa ni la otra, porque es que me da igual. Sí, ¿no? Entonces, yo soy la persona con la que menos te puedes meter, en plan, me da igual. Si te quieres meter con Jerez y si te quieres meter con Cádiz, porque me gustan los dos sitios y no voy a entrar trapo. Totalmente. Entonces, bueno, y me gusta Argeciras, y me gustan los barrios, y me gusta Arco, y me gusta todo. Pero, no lo entiendo. Es que qué buena tierra tenemos, es que es estupendo. Claro, ¿cómo nos vamos a meter entre nosotros? Sí, sí, sí. No lo entiendo, la verdad. No me gusta nada. Nosotros, o sea, lo que tú dices de rivalidad, yo sí lo conocía. Cuando has dicho lo de política, he pensado, hostia, igual es un poco como Sevilla-Málaga, que también hay un poco de BIF, que se dice ahora. Sí, el BIF, ahí está. Pero, como que siempre, yo creo que nunca es algo serio, o sea, no lo considero como una cosa muy loca. Es más como un pique, lo que tiene un colega que es de otro sitio, tú dices, ah, no sé qué. Pero, escúchame, yo tengo una amiga de Cádiz, ¿vale? Vino un día a verme y me regaló, para hacer la gracia, una pulsera de Cádiz. Vale, yo me harto reír, me la pongo, ella se va a hacer sus cosas porque iba a Jerez a hacer un trabajo y me voy yo con errores a grabar, ¿vale? El vídeo no se sube todavía. Subo una historia de que me estaban zonando los mocos y este me grabó y se ve un milisegundo la pulsera. O sea, bueno. ¿Se lió? Bueno, los mensajes, quítate eso, qué haces con una pulsera de Cádiz. Bueno, y es que encima en Jerez hay dos partidos de fútbol. ¿Dos partidos de fútbol, se dice así? Dos equipos. Dos equipos, dos partidos. Dos partidos, me he buqueado. Partido igual, yo creo que hable unos cuantos más, ¿no? Dos partidos, dos equipos. Y también hay rivalidad entre los dos. Hostia. Es que paso. Ya, bueno. Yo creo que al final como que en todos lados hay siempre, pues igual que en Madrid está el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Claro. O sea, que se enfaden. El Betis, el Sevilla. Todo lo que queráis. Me da igual. Pero yo siento que en nuestro caso no es tanto, o sea, en la Jerezira, no es tanto rivalidad, sino como más, tú sabes que hay como diferentes comarcas dentro de la provincia de Cádiz. Ahí está. Ahí va. Hay seis que yo también he estudiado. Te la he estudiado. Te la he estudiado. Y nosotros somos la del campo de Gibraltar. Entonces sí que siento que hay como mucho sentimiento de identidad propia, sin ser independentistas nosotros ni nada de eso. Pero como que, pues yo qué sé, con la gente de Tarifa, de los barrios, de la línea, de, yo qué sé, de todo lo que somos nosotros, que somos ocho pueblecitos. Pueblazos. Pueblazos. Me siento como más, como que tengo más cosas en común. Claro. O que el estereotipo de la persona de ahí se me cumple más que, por ejemplo, el estereotipo. Es que a mí muchas veces hay gente que me dice, hijo, tú no pareces de Cádiz. Y yo, perdóneme usted porque no me gusta el carnaval, señora. En plan, lo siento, ¿qué hago? Lo siento. Fallé. El meme este del Dexter ahí con la... Sí, sí. Te fallé. Literal, literal, literal. A mí me lo dicen también. Y en parte, lo siento, hasta cumplío. En plan... ¿Cómo cumplío? Un cumplío que me digan, no eres niña prototípica de Jerez. Ah, vale. Como un piropo. Pensaba cumplío en plan como de que se ha cumplido la profecía, ¿sabes? Como un piropo, un piropo que me dice, ¿no eres niña prototípica de Jerez? No sé lo que es una niña prototípica de Jerez, lo admito. Ah, yo sí lo sé. Pero sé por dónde pueden tirar los tiros. Sí, porque el niña prototipo de Jerez es niña prototipo de Sevilla también. Entonces, por eso te digo, si es eso, lo que tú te estás imaginando, es un piropo para mí. Claro. Lo siento. Sí, sí, sí. Entonces, a lo mejor también llama un poco la atención. Porque nos estamos refiriendo como a gente muy pijita, ¿no? Sí. Sí. No soy. Claro, la gente dirá, ¿qué coño es niña prototipo? Ya ve a la gente googleando, prototipo Jerez de las fronteras, ¿no? Me encantaría. Porque también yo creo que hay como, bueno, hay muchos estereotipos también en torno al Andaluz y a un buen náutico, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Hemos visto aquí dos. Solo un náutico. Y nosotros, ¡hostia! La verdad que... Aquí hay también. No. Yo te diré que es fácil reconocer a Andaluz en Madrid. Porque ahora que tú ves un náutico, dices... ¿Qué dices? ¿De dónde eres? Que ibas a Andaluz y todo. Sí, hombre, claro que sí. Cien por cien. Que ahora que estamos hablando de Jerez, ¿alguna vez te ha llegado como de... Yo sé que ha hecho algo como de tatu o algo así, ¿no? Sí, una convención de tatuaje. Una convención de tatuaje. Pero te ha llegado como formalmente del ayuntamiento alguna propuesta indecente, dígamosle. Sí, me han llegado, me han llegado. ¿Pero se pueden decir o no se pueden decir? Es que como todavía no ha salido, pues... Ah, lo dejamos en el aire. Lo dejamos en el aire, pero sí. Es que yo que estaba hace poco en casa, mi abuelo Benito, un beso a mi abuelo Benito, que me ves todos los lunes con mi abuela Rosy, se ponen el café y me falta calle, me dijo, es que yo creo que igual te podrían llamar para dar el pregón de la feria, ¿no? Tú que hablas mucho de Ajecira. Entonces yo personalmente quiero hacer un alegato para que... No, no, la alcaldesa de Jerez de la Frontera y la alcaldesa de Ajecira, yo considero que deberían de unirse a tener un pleno extraordinario y que nos lleven para que nosotros seamos los pregoneros de la fiesta. Por favor. ¿Has visto este año OT? Me encantaría. Sí, la Nayara. Nayara y Juanjo, que querían ser los pregoneros del Pilar. Lo hicieron muy bien, fueron súper pejigueras, súper pesados y lo consiguieron. Así se consigue la cosa. Yo tengo que poner un cartel aquí detrás, pidiendo que nos lleven a dar el pregón, lo haré. Creo que tampoco hay que llegar a ese límite. Yo fui muy pesada con Dalas Campanadas, ¿eh? ¡Hala! ¡Qué guay! Fui muy pesada. Es que eso iba a hacer una vez en la vida. Es que tú has salido en Onda Jerez, que yo lo he visto. Sí, también. Porque preparándome la entrevista dije, vamos a ver qué cosa le han preguntado. Vamos a ver dónde ha salido esta niña. No, para no preguntarte lo mismo, porque luego da como coraje. Yo quiero salir en Onda Ajecira. Es que... Salió una vez en un... como en una cuenta de Instagram que se llama Ajecira del Minuto y todo el mundo me habló en plan... ¡Qué chulo! Y yo lo sentí como mi mayor triunfo vital en plan... Todo lo que he soñado. Yo quiero salir en Onda Ajecira. Ya, ya te queda nada. En una entrevista tontorrona. Te queda nada, te queda nada. Yo lo sigo viendo ya. Yo lo visualizo. En verano voy a organizarse. Eso es lo que hay que hacer. Visualizarlo, manifestarlo. Claro, claro. Hasta que llegue. Dios, lo de manifestar. Me ha pasado últimamente que he visto el TikTok este del péndulo. ¿Qué TikTok del péndulo? ¿No lo has visto que haces como... Me protejo, me protejo, no sé qué. Ah, coño, vale. Y te echas para adelante o te echas para atrás. ¿Y así manifiestas? No manifiestas. Haces preguntas. Te recomiendo que no lo hagas. A mí me ha dado mucho miedo. Estoy de la espiritualidad en TikTok bastante cagado. Talán no me interesó. No quiero saber nada más de esto. Si mi móvil me está escuchando, no lo quiero. Me empieza a dar miedo. Te está escuchando. Ya, ya, sí que me está escuchando. Pero te lo va a poner para que te zarga más. Hombre, ya te... No va a quitártelo. Que también en Jerez de la Frontera, que me pasa justo que te estoy preguntando cosas que me han pasado últimamente porque acabo de estar. Pero te pasa que la gente ya allí, porque claro, no sé cuántos tiktokers que hablen solo de Jerez o mucho de Jerez hay, te diría yo, de one and only, tú. Pero te dicen cosas bonitas la gente, o sea, como que se sienten orgullosos de lo que hace y les mola. Muchísimo. Y además, desde súper pronto, que yo me quedé, coño, impresionada. Porque la que te dije que era mi compañera de piso de Medina, me la traje a Jerez un día, porque allí hay una discoteca icónica, que si eres de Jerez está hace rato, tienes que ir a Comedia. Comedia se llama la discoteca, me encanta, me encanta. Tú puedes ir vestido como tú quieras, todo está pintado, es como muy puro, ¿no? Mi padre iba a esa discoteca, se lleva abierto pecha de años y total, tú conoces a amigos fuera y a todo el mundo le dice, tienes que ir a Comedia. Vale, yo me traigo a mi amiga, ¿vale? Y le digo, María, me han reconocido dos personas. Pero no te conocían de nada de antes, ¿no? Claro, en plan, porque yo llevaba ahí dos vídeos de Jerez. Ya está. Me han reconocido dos personas, qué fuerte. Pero porque tú dices el petardazo muy fuerte, o sea, de los primeros ya se te hizo súper viral, ¿no? Claro, el primero... Es que yo te diría que yo... Hombre, viral no, pero muchas visitas sí. Yo creo que yo te conocí con el primero. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas de qué iba? Te he puesto en un compromiso. Me has puesto en un compromiso porque no me acuerdo. Yo me acuerdo de que salía el Pacheco diciendo, me encantas Jerez. Yo lo puse en el primero. Y yo dije, por el culo de estos vídeos. En plan, me los voy a ver todos. Follow. Es que en el primero ya lo puse. Y ya fue la marca. Hombre. Y ese le digo, me han reconocido dos personas, qué fuerte. Claro, con dos vídeos. Fuimos a la discoteca y de repente avalancha de gente yo diciendo. Venga ya. ¿Qué cojones? Te lo juro. Te lo juro, mi amiga. Yo si quiere después te adjunto pruebas. Tú sintiéndote en plan... Claro, a mí me da muchas cosas. No, porque yo traía a mi amiga tal y... Pero ella, esto es buena gente y encima ella es reportera. Entonces me documentó toda la noche. Ah, mira. Toda la gente que me he parado y yo me hacía una foto en plan... Qué guay. Joder, qué simpática también te digo porque... Sí, es la mejor. También el papel un poco del amigo que acompaña... Sí, sí, sí. Es un poco mierda. A mí me da mucho apuro. Porque la primera vez es como... ¡Hala! Yo creo que se alegran hasta ellos más que tú en plan de... ¡Ay, qué chulo! ¡Qué guay! ¿Qué te lo han dicho? Pero después... Cuando ya llega un nivel de la noche en el que igual no te apetece tanto hablar con la gente. Claro. Y a tu amigo le paran. Otra vez tú dices, me cago en tus muertos. Jolín. Jolín. Ponte una caneta, hijo de puta. Una gampita de todo. Vamos, que a mí te digo esto desde la suposición. Porque a mí tampoco me parece... Sí que es verdad que nos decidas. No es que me pare gente que no conozca porque en plan nos conocemos todos. Y si la gente me dice... ¡Ay, qué guay! ¡Qué chulo! No sé qué tal. Pero no es como incómodo de alguien que yo no sé para quién es que venga y me diga... ¡Ay, soy tu fan! No. No estamos en ese punto, chicos. Pero a mí, que yo me considero introvertida. Sí. Pensaba que... No luces nada introvertida, ¿eh? Ya, pues lo soy. Sí, sí. Es que como que funciono por la primera impresión. Entonces, si me das muy buena impresión, ya yo hago... Aquí estoy. Claro, pero me tienes que hablar tú. Yo no puedo hablar. Sí, no inicia la conversación. Me cuesta mucho. Vale. Entonces, pensaba que me iba a costar más. Claro, Avalancha. Me quedo tieza. Muerta moría, matada en la bañera. Y digo, ¿esto cómo lo hago? No sabía qué decirle a nadie. Pero al final, todo el mundo se te acerca, súper buena gente. Ustedes saben de la conversación. Hombre, alguno más que otro, obviamente. Pero que al final se acercan para decirte cosas buenas. Y yo también, si están pasadillos... Claro, claro. La gente habla mucho. La gente quiere hacer un vídeo contigo. Veremos a ver la feria. Como te presentan. La feria de Jerez he escuchado yo buenas cosas de la feria. No he ido todavía, ¿eh? ¿No has ido a la feria de Jerez? No he ido a la feria de Jerez. Porque claro, de estudiar allí ya llevo toda la vida. Pues mira, yo he estudiado allí, fui una vez y dije... No hay debate. Me vuelvo para mi casa. Sí, ¿no? Tengo que decir que de la de Jerez me han hablado muy bien, ¿eh? Tengo ganas de ir porque todo el mundo me ha dicho que es muy chula. Es chulísima. Habrá, es chulísima. Es chulísima. Tú siempre dices esta palabra un montón. Lo de chulo y chulísimo es como súper tuyo, ¿a que sí? Sin querer, pero... Mira, me las voy a dar yo de chulísimo. Venga. Yo te iba a preguntar, ¿tú has estado en Ajecira alguna vez? Yo de pasada. De pasada, ¿no? Para coger barco. Ya, porque te iba a Ceutao a Tamerba. A Marruecos. A Amiga, claro. Somos una ciudad muy de pasada, es verdad. Pero es que hay una cosa que, de verdad, me han entrado ganas de hacer un vídeo explicándolo, pero he dicho, me haré un podcast, que es lo que yo, todo lo que soy. O un vídeo. Pero es que vas a flipar, ¿vale? Aquí aprendemos todo. Vale. ¿Cuál tú crees que es el gentilicio de Ajecira? Hostia. No va a tener que ver nada con la palabra Ajecira, ¿no? No, hay uno muy fácil. ¿Algecireño? Sí. ¿Sí? Muy bien, muy bien. La tía está al final. Este es como el básico. Luego tenemos uno más chuli. Que ese será el que tenga chicha. Claro. Y es que en Ajecira nos dicen especiales. ¿Qué? Te lo juro. Pero que hay canciones. Yo esto ya lo he contado en algún episodio. Que Alejandro San, que veranea a Ajecira, hizo una versión de la canción de, adivínalo, de qué pueblo soy, que un premio te doy. Si lo digo yo, el premio no vale. Solo te diré que no hay pueblo a qué. Somos especiales. Y nos dicen los especiales. Me caigo muerta, chaval. Y entonces, tú que explicas muchas cosas, he dicho yo. Esto tiene un porqué, entiendo, ¿no? He dicho, voy a documentarme. Dilo. Vengo. Queremos oírlo. Vengo a por ello. Vale. Resulta que el rey Alfonso XI, en el año 1345, era como el momento un poco de la reconquista cristiana de esa tierra. Tú sabes que en Ajecira, como que la reconquista cristiana tardó un poquito más porque nosotros estábamos allí a gustísimo. Mejor. Y entonces, ¿qué pasó? Que cuando ya se reconquistó Ajecira, este señor dijo, vale, hay que convencer a la peña para que se vaya a vivir a Ajecira, porque no sirve de nada. Algo hay que hacer aquí. Haberla reconquistado, si hemos echado a los que estaban, ¿qué está pasando? ¿Qué hacemos con esto? Entonces, lo que hizo fue… Ponemos un puerto. Bueno, aparte de poner un puerto. No, el puerto yo creo que ya habría cosas porque siempre la ruta marítima de allí era importante, pero lo que hizo fue regalar tierras de cultivo a la peña y tenían una tributación especial. Vale. O sea, casi como que fiscalmente éramos los guays porque teníamos que pagar menos o algo así. También te digo, Fuentes. Lo chulo. La Cibeles. Yo esto he visto un blog que se llama Ajecireando y he dicho, me lo creeré. Claro que sí. Pero como teníamos esos impuestos especiales, porque pagamos menos, nos llamaron los especiales. Pues me encanta. Y ya se ha quedado para siempre. Pues me encantan los especiales. Sí, es verdad que yo al principio pensaba que era que nos estaban llamando como… Los especialitos. En plan, tontitos, en plan, como los especialitos. Porque justo al pueblo de al lado le dicen los piojosos y digo, nada, aquí… Claro, claro. En la línea son los piojosos. Y dije, claro, aquí lo que se llevaba era insultarse entre el pueblo. Lo siguiente era los hijos de puta. Somos los especiales. No, hubo siete historias ciertas que vamos a decir que sí y punto. Es muy chula. Es muy chuli. Es muy chuli. Es muy chuli. Sí, sí, sí. Ahora que has dicho lo de si es cierta, escuché yo, o vi, no sé dónde, viendo cosas tuyas para esto, que alguna vez como que hay gente que te ha dicho, lo que estás contando es verdad. También muchos señoros. Obviamente. Muchos señoros ha habido que te ha dicho eso seguramente. Es que justo antes le he contado, antes de venir, que era, me ha pasado una cosa muy guay y es que de repente soy un pegar de TikTok y hay un señor que ha cogido un trito de un vídeo para rajar del podcast. Entonces he dicho, efectivamente… Eso es que está haciendo algo bien, ¿eh? Hombre, claro. Que te critiquen. Pero que eso, que al final son siempre los mismos. Te ha pasado mucho, pero en plan desagradable o te da un poco igual. Hombre, desagradable es que es eso. Me da igual. Sí, ¿no? Obviamente me equivoco aquí yo, como todo el mundo, pero yo, eso tiene un trabajo detrás, que tú tienes que estar ahí contrastando fuentes. No es trabajo de, venga, blosito de Argesira. Sí, no es lo que yo he hecho. No, hombre. Si no contrasta no puedo decir, hostia, qué chulo. Me encantaría que eso fuese así. Muchísimo más fácil. Pero no. Bueno, entonces, yo también digo que la historia es también un poco abierta. Porque la historia está escrita por los que han ganado. Claro. Punto. Entonces, una fuente documental no es el 100%. Esto es 100% verdad. Tú tienes que ver también el resto de fuentes. Entonces, tú contrasta lo que puedas y te crees lo que tú te quieras creer. Y punto. Y si después me viene Manolito 308 a decirme, es mentira. Ah, pues vale. ¿Quién quiere que te diga? Sí, sí, sí. Pero esto pasa un poco con todas las historias. O sea, con la de España también. Claro, claro. Yo verdaderamente hay momentos históricos que digo, realmente no sé lo que pasó. Eso, claro. Y creo que tampoco nadie lo tiene como muy... Que no, que no. Que digan. Que no. Y punto. Sí. Y luego, ¿qué más te quería preguntar? Ah, ¿hay alguna traición como que 100% de Jerez de la que no hayas hablado? Es que yo me he sentido como súper identificado con todo el contenido y de repente he dicho, es que a mí me encanta Jerez de la que debería de hablar muchísimo más de ella. Hay algo como que vosotros tengáis, porque vosotros sois mucho de caballos, ¿no? Sí. Mucho de... Que ahí yo sé que a ti te gusta poco. Claro. A mí también me gusta poco, la verdad. Por eso no he hablado. Ya. También está circuito. Sí. Pero hay algo así como muy castizo que tengáis que tú digas, hostia, esto no se hace en ningún otro sitio de España, nada más que aquí. Y como dinder público, ¿se te ocurre algo? Yo creo que no, tampoco somos tan especiales, especiales vosotros. Es que nosotros sí, también te lo quería contar porque es que sé que te va a encantar porque es raro de cojones. Porque a todo el mundo que se lo he contado, cuando he llegado a Madrid, no me han puesto cara de, ay, qué chuli. Me han puesto cara de... Sois especiales. No, de... Da miedo. Especiales, pero amables. Sí, es súper cortito, ¿eh? Es simplemente que el día 5 de enero, el día antes de que vengan los reyes, claro, por la mañana salen todos los niños de Ajeciras a la calle con latas, tipo pues latas por las que nos tomamos aquí para merendar, ¿sabes? En plan, bueno, es que hoy justo tenemos botellas, pero lata de refresco, lata de cerveza, lata de lo que sea, las atan con cuerda. Hay gente que hace castillo, hay gente que hace coche y salen por toda la calle, que se escucha a toda la calle, brum, 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 para llamar a los reyes magos para que se acuerden de donde venía Ajeciras. Hombre, pues sí, qué raro. Pero a mí me parece súper chulo. A él no ha llegado. A mí me parece súper guay porque es como una cosa súper nuestra que he intentado también hacerme el guay. No tiene nada de malo. No es algo fatánico, ¿sabes? Pero, hombre, es especial. He intentado buscar como la razón de por qué se hace y había como muchas cosas. Y ahí he dicho, no me voy a tirar a la piscina porque la verdad que tampoco me gustaba ninguna ninguna historia y he dicho, me gusta más contar la tradición y ya está que decirlo. Pero he dicho, coño, igual de repente en Jerez se hace también y me la he dado yo de guay. Pues seguramente, pero la cosa será que yo no caigo. Pues nada. No sé. Busca, busca tradiciones. Yo deseando de ver los vídeos. Hombre, a mí lo más guay, que sí que lo conté en un vídeo, lo que más chuli me parece. Lo más chuli. Obviamente. Es que en la bodega González Vía había muchos ratones. La gente, bueno, los de la bodega no querían que los ratones estuvieran y otro, al contrario de todo el mundo, dijo, en verdad los ratones son buenos porque los ratones nos estarán quitando visitos, nos estarán quitando cosas. Vamos a darle de comer. Y les pusieron una copita de solera, que es un vino allí, con una escalerita media y los ratones se subían por la escalerita y bebían vino. Yo creo que eso es lo más único de allí. A ver, tía, y me va a decir tú a mí que arrastrar lata de raro, capullá que vosotros borracháis a ratones. Hombre, pero se lo bebían de verdad porque se terminarían muñeco perdido ratón, ¿no? Tenemos vídeo, tenemos vídeo. ¡Hala, qué fuerte! Si tú pones ratón, González, Vía, clic, te va a salir. ¡Qué fuerte! Pues nada, es decir, a la ciudad de las latas y vosotros de los ratones, los ratones colorados. Ya ves, están un poco los ratones colorados. A lo mejor te inspiraron un poco. Y yo también quería hablar porque nosotros que compartimos provincia, quiero reivindicar cosas. A ver. ¿Cuándo, coño, vamos a tener una buena infraestructura? Porque tú te vas a Málaga y hay unas carreteras, ¿cómo son las carreteras de Málaga? ¿Por dónde viniste allí, por Málaga o por Sevilla? Por Sevilla, ¿no? Por la Ruta de la Plata. Total, una mierda. Pero te diré que esa carretera está bien. Jaén fue lo peor. Ah, no, pues tú no viniste por Sevilla, viniste por Málaga. ¿Qué? Claro. Yo qué sé, ¿por dónde vine? Ah, es que yo me quedé dormida al principio. Ah, amiga, amiga. Pero es que yo siento que las carreteras de Cádiz son una... O sea... Una montaña rusa ahí. ¿El tren a Jerez cuánto tarda? ¿De Cádiz a Jerez? No, de aquí, o sea, de Madrid a Jerez. Tres horas. ¿Tres horas solo? Sí, tres horitas. Ah, súper bien. Trabajín. Súper bien. ¿Sabes cuánto tarda Ajecira? Seis. Antes tardaba cinco. Ahora tarda seis. Ah, qué bien. El otro día tardé seis y cuarenta. Vamos para atrás. Que había una señora, efectivamente, madrileña, sentada a mi lado que hacía... La estaba viendo ya nerviosita, perdida. Y yo ya como que le dije, ¿qué pasa? Porque yo ya sabía lo que le estaba pasando y es que estaba volviendo loca. Y me dijo, es que esto no es normal, porque este tren es lo incómodo que es, porque no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Yo dije, joder, es que... O sea, pero tía, nosotros hemos tenido que coger autobuses a Málaga y desde allí que nos pongan el AVE hasta aquí. Se ha quedado, o sea, Antequera es el triángulo de las Bermudas. O sea, lo que pasa a partir de ahí, tú ya no sabes lo que puede pasar. O sea, de repente, se va toda la conexión, el tren empieza ahí como a veinte por hora. No interesa, no interesa, ese es el problema. Fallo técnico todo el rato y me siento completamente desamparado. Sí, está ahí en plan, estamos en una esquinita. Total, pero luego todo el mundo viene a Cádiz. Yo lo paso fatal para ir de Granada a Jerez. En plan, es Blablacar o nada. Ah, no hay nada. Hay tren, tren carísimo. Ya. No me puedo permitir y volver en tren. Bueno. Y encima dos o tres horarios, en plan, que es que no es que tú digas, ah, vale, a la carta. No, un montón. Es que lo de, o sea, no tenemos ni infraestructura ni precios competitivos. Eso. Porque me ha costado bajarme en Semana Santa 200 pavos. Friolera cantidad de 200 euros. No me paga Podimo tanto para que yo me pueda permitir 200 pavos de tren. 200 euros, quicho. Es muchísimo. Así que desde aquí hacemos un simpático... Que pongan bien las carreteras, que nos tengan en cuenta, por favor, una amiguita. Una amiguita nomás. Tampoco estamos pidiendo un mínimo. Que yo coja el Blablacar para ir a Granada y no tenga que ir así. Es que es loco, ¿eh? Que yo, morta. Sí, sí, sí. Morta. Luego la gente viene y se siente un poco como que romantiza el viaje. ¿Sabes? Como es, ay, qué linda, la carretera con los girasoles, a Zahara de los atunes. Ay, qué bonito, no sé qué. Intenta hacer un vídeo desde el coche, que te va a salir así. Sí, sí, literal, literal. No hay estabilizador de iPhone que aguante eso. Te diré. Hombre, te diré. Luego también eso trae otra cosa que compartimos, al margen de que nos falte cañe, de que seamos de la mejor provincia de España. Eso también. Y es... Y somos Géminis. Ah, y Géminis también. Es muy importante, es muy importante. ¿A quién crees de los dos que le han dicho más veces que su carrera no tiene salida? Porque estoy convencido de que te has comido eso también. Y yo me lo he comido, pero con patata, ¿eh? Que sí. Hombre, muchísimo. Jamás diría eso de lo tuyo, ¿eh? ¿De Publi? Tía, sí, un montón. Pero en mi cabeza. Ah, bueno. No que lo haya escuchado. Porque es que tampoco tengo gente de Publi, pero... También es que ahora como que... Me van a regañar porque tenía el micromulejo. Ahora como que también, como hay más cosas que no son Publi, pero son creación de contenidos. Claro. Se siente un poco... La gente lo vive distinto, pero yo me acuerdo cuando empecé a estudiar, todo el mundo me decía, pero ¿cómo vas a hacer eso? Pero que eso es una carrera que no vas a llegar a nada. Y mucha gente que estudió conmigo que se ha salido y al final he hecho otra cosa. Pues aquí estamos. Total. Pero es que luego tú también... Yo creo que todo radica un poco en como adaptarse al momento. Porque tú has estudiado Historia del Arte y la gente pues lo típico, me imagino, por el estereotipo que te habrán dicho, bueno, pues... O museo, ¿no? Te habrán dicho alguien seguro. No entras ni a museo. No. Me dicen, ¿eso para qué? ¿Para profesora? Lo peor es que estoy haciendo el mate de profesorado y tengo que decir, hay más salida, pero estoy haciendo profesorado. Pero tú quieres ser profe. Porque yo quiero. Claro. No que sea la única salida. Pero es que... Hay muchísimas salidas. Al margen de tú que eres el... O sea, aparte de que tú enseñas y entretienes... Es que, tía, ¿te acuerdas de un programa que había en Canal Sur? Sí. ¿Cuál te voy a decir? Ese no. No. El de la respuesta hasta la historia. Ah, no. ¿No te acuerdas de ese? No, no, no. Te lo tienes que mirar. Es que esto es una fricada. Quien lo haya visto tiene que decir, vaya puto tío raro. Yo era de la banda. Era. Pero era un programa que como que te contaban... Yo... Fácil. ¿Por qué se le dice almohada a la almohada? Vale. La respuesta está en la historia. Y entonces es un poco lo tuyo. Yo en programa de Canal Sur. Pero era como en tele, que no era tan chuli. O sea, tenían como animaciones y tal, pero es más guay cuando te lo cuenta una persona. Si lo hubiese descubierto, hubiese sido una friki. Sí, ¿no? Hombre, a lo mejor de chica no me gustaba tanto. Pero yo siempre he sido un poquillo así de... ¿Esto por qué es así? No es que... Y con la carrera ha sido igual de pesar. Que he ido a lo curioso, obviamente. El resto es paja. Hombre. Y haces así y lo apuntes. ¡Ay, qué chulo! Pero es que al final eso mola porque tú has hecho una carrera que la gente te ha podido decir de todo y demás, porque te entiendo, porque es que a mí me han dicho de todo y demás, pero tú has sabido cómo adaptarte. Bueno, y ahora a la gente cómo le puede llegar la historia del arte. Claro. Pues de esta manera. Hay una... Bueno, ella es arquitecta, te diría yo, Ter. Sí, claro. ¿Conocen, ¿no? Obviamente. La del pelito azul. Efectivamente. Ya no lo tiene azul. Ya no lo tiene azul. Pero bueno, no pasa nada. Yo también lo tuve azul, ¿eh? Sí, ¿no? Es una época. Es la época. Que ella ha hecho como un curso también de historia del arte y lo cuenta así como, pues eso, de una manera cercana y al final como que acerca una cosa que igual a la gente por los tiempos que hay, por las tendencias de ahora, ya no le interesa. Y de repente tienes un perfil en redes sociales de puta madre que te lo cuenta como si fuese tu colega, pues tu colega la del banco, literal, y te dice, pues mira, ¿tú sabes por qué no sé qué? Y ya está. A mí me parece muy guay. Es que no entra lo que te estaba diciendo antes, en plan, la historia es aburrida. Igual que la chiquilla esta que explica física, que la física es inentendible. La quiero traer. La quiero traer. Ojalá. Venga, porque también esa muchacha es icónica. Sí, sí, sí. Pues igual que la física es que no se entiende, la historia es aburrida. Entonces, si tú cuentas la historia como te la cuentan la mayoría de los proveedores, tú no le haces ni caso, tú lo tienes que contar con arte y no... Yo creo que tú vas a ser una profe muy guay. Ay, muchas gracias. Lo pienso, lo defenderé. Tendrán suerte tus alumnos. Ay, gracias. Vale, vamos a llegar a una pregunta. A ver, si yo te digo qué tistoker que conozcas tú, o que no conozcas, pero que lo hayas visto, ¿crees que le falta más calle? ¿Quién me diría? Es que he venido todo el camino del coche pensando, tío. Y no hay manera, ¿eh? Y no hay manera. No hay manera. Yo creo que hay muchos, ¿eh? ¿Que sí? Sí. A ver, estoy pensando ahora mismo también viendo el nombre de esta reina de aquí. Sí. Por ejemplo, la Natalia. Ah. A Natalia la veo también muy nosotros. Sí. Muy no entiende nada. Muy... Mira. No, mira, mira como verdad. Es que mira, se ha caído todo, porque se cae el mundo si no viene, porque les he invitado, pero no, no, o sea... No hay manera. Me van a poner una orden de alejamiento. Les he hablado por Instagram. Les he hablado por, bueno... Paloma mensajera. Me ha faltado la Paloma mensajera. Pero les he hablado por todos lados. No quieren venir. Pues yo creo que Natalia es un poco así que tú la ves y tú dices, esta chiquilla no tiene maldad. Yo creo que... Le falta calle. Se nos cae todo, se nos cae todo. Bueno, el plato se derrumba, pero tú lo vas a avivar, porque ahora tenemos una sección súper chula. Ay, yo espero que te gusten, porque la verdad que lo he escogido viendo cosas que a ti te gustan. Vale. Es posible que uno de ellos se esté moviendo ahora mismo. Puede ser. Venga ya. Bueno, voy a explicar... Madre mía, se está cayendo muchísimo, chicos. Bueno, para empezar, la carpeta es... Bueno, me asuga, venga. Paquita Zara, pobre. Va a quedar con la... Voy a explicar, para la gente que nunca la haya visto, la carpeta es básicamente porque en el podcast no solo nos falta calle, sino que también nos faltan invitados, como bien sabréis, porque cada dos por tres digo, a no sé quién le invito. Entonces, mola mucho que la gente que se sienta en el banco invita a otra persona a venir. Hágame un mensaje. Por favor. La gente no lo puede ver, ¿eh? Tú tienes como tus... Uy, a ver cómo lo hago. Tus... Esto es una... A ver, ¿quieres que te ayude? Sí, por favor. Aguanta el micro, dame. Ay, qué me meo, que está ella. Que está María Figueroa. Sí, sí, sí. Sí, ha sido la primera que ha venido y que estaba. Adiós, hasta luego, Mari Carmen, venga. Bueno, a falta de uno. Vale. Entonces, hay tres personas que solo va a ver Sandra y que... Emocionante. ¿Estás emocionada? Estoy muy emocionada. Vale, mira, porque las siguientes creo que te van a gustar también. Sí. ¿Sí, no? Me encanta. Esto va a ser muy complicado. He tirado de documento gráfico, sí, sí. Creo que me imagino la última. Yo creo que te la voy a imaginar. Me la voy a imaginar, ¿verdad? ¡Hombre! Sí, 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 sí. Va a ser ella. Sí, ¿no? Obviamente. Vale, pues ahora tienes que mirar a la cámara dos. Vale. Y esto va más de una cosa, chicos. Luego, cuando tengo que hacer el clip de redes sociales o me lo hace mi querido Podimo, es muy complicado que salga junto. Entonces, si quieres, como que póntelo como justo en tu cuerpo para que sea más fácil. Ay, una, dos, y tres. Por favor, desde aquí hacemos un llamamiento para que vengan a este, para que vengan a ver una persona. Bueno, si te quiere venir con tu novio, te viene, que también es muy buena gente. Es muy simpático. Sí, me encanta él también. A Ariane Hoyos, que es una tía chulísima, una tía súper graciosa y súper divertida. Y entonces tiene que venir a este podcast también, que es súper divertido. Y yo, es que yo creo que a ella le falta calle también, entonces yo quiero que me lo cuente. Sí, ¿tú crees que le falta calle? Yo creo que ella tiene mucha calle porque hace mucho contenido en la calle. Yo creo que tiene mucha calle, ¿eh? Pero algo, chica. Los tres personajes que me han puesto yo creo que tienen mucha calle. Sí, los demás, pues serían. Pero bueno, que nos den una masterclass de qué es tener calle, que la necesitamos. El resto de personas que vosotros no veis, pues bueno, igual en algún momento vienen o no. Nunca se sabrá. Es una elección perfecta. Está gustado. Bien, bien, me alegro, me alegro. Me encanta. La verdad que he dicho, creo que podría imprimir solo una foto porque sé que la va a coger. Y luego tenemos, ya estamos como en la parte final del programa. El estuche. El estuche para que tú firmes el banco porque yo este banco ya es tanto tuyo como mío. ¿A ti te entienden cuando dices cartuchera? Cartuchera, claro que sí. ¿Pero te entienden fuera? No, aquí no me entiende nadie. Vale, comparto tu sufrimiento. De hecho, creo que nunca he dicho aquí cartuchera, siempre te he dicho yo a ti estuche. ¿Y esto? ¿Cartapacio? Ah, yo eso no. Pues nosotros decimos cartapacio. ¿Cartapacio? Hostia. Tampoco nos entienden. No. Otra clase de andaluz. Esto tenía que ser andaluz hasta el último momento. Hombre, claro, yo agradecido. A partir de ahora iré cartapacio. Cartapacio. El cartapacio. Yo te lo apunto. Me lo apuntamelo. ¿Dónde quieres firmar? Yo quiero firmar aquí. Aquí, venga, estupendo. Mientras tanto, mira, me encanta porque me he hecho el pedazo de chulo al principio del episodio. El plató, ahora mola, que te cagas, no sé qué. Y para variar, se me ha desmontado el tema. Ay, amarillo. Olé. Para la gente que solo nos está escuchando, ya sabe todo el mundo, yo creo, porque más pesado no puedo ser, que podéis ver el episodio en vídeo en la mejor aplicación del mundo, acá, Podimo, y en YouTube. Y para que sepáis lo que está haciendo, básicamente, Sandra, es... Ah, mira, pues queda guay en amarillo. Es que como el banco tiene un banco de... Oye, el banco, como el plato tiene un banco de la calle, discúlpenme, lo que está haciendo es firmar con un rotulador el banco. ¿Qué me estás poniendo? Sandra. Moruí. Mi nombre artístico. Ah, tu nombre artístico, muy bien. Ay, que no me acabe. A ver, venga. Olé. Y un corazoncito, hombre. Hombre, claro, claro. Un detalle así, grafitero. Ay, coño. Bueno, sí, a tomar por culo. Venga, está perfecto. Vamos a colorearlo. Que no se diga. Que ahora que has puesto tu nombre artístico, aprovecho porque en este momento también siempre hago el momento redes sociales para que la gente nos siga. Este es el momento en el que todo el mundo corta el episodio, no lo corte y que al final hay cosas chulas. Hombre, hijo. Tus redes sociales son en todas Sandrita Moruí, ¿no? Sandra Moruí con dos zetas. Ah, ¿no Sandrita? No, Sandrita lo tengo en el TikTok como... Ah, amiga mía. De esto que no sé cómo se le dice a eso. En vez del usuario, como el nombre. Vale, vale. A mí sabéis que podéis seguir en Me Falta Calle Bosca y en Sergio S. Macías, que mis nombres artísticos, ¿qué te voy a decir? ¿Qué más nos quedan? Ah, bueno, pues eso. Lo pueden escuchar en todos lados, porque también lo pongo en todos lados. Pero si tú tuvieses que decir un sitio donde escucharlo, ¿tú dónde dirías? ¿En Podemos? ¿Podemos? Hombre, claro que sí, porque Podemos nos da de comer. Entonces, escucharlo en Podemos. Por favor. Y nada, que mira, justo se ha quedado María del Monte porque es su momento. Nos vemos la semana que viene en el mismo sitio, a la misma hora, con muchas ganas, pero sobre todo, con muy poca... Calle. Un mesito. Un mesito.